¿Qué? ¿No crees? ¿Of the wild? ¿Qué chuma? No, nos va a fundar el Dallas Review Ya, perdón raza, perdón ¡Chingada madre de perdón! ¡Alien! Isolación Hola Samuel, si me valen madres Y en efecto le valió madres Alien en busca de mi mamá muerta Que nada más voy a perder tiempo Y me va a violar un pinche alien Por quererla buscar el juego Uy, esas piernitas Ponmelas de arete Ya, perdón raza, perdón Coger todo ¿Si lo cogí? No, no lo cogí ¿Es verdad que hace esto? Oh my god Oh, sí Mojame toda Mojame toda Como tus mujeres francesas Coger todo Lo cogí Oh Hay que investigar bien Porque aquí hay cositas para Vacío Bueno, más vacío que el corazón De mi pinche Xbox Yo te extraño Sandra Por favor, vuélveme ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Yo no necesito dormir tanto como vos Se te ven tus ojos que sí, oye ¿Te has pitudo? A ver, darte la vuelta A ver, de perfil A ver, de perfil Hijo de la chingada No, no está pitudo Si lo escondes Porque no está pitudo Puerta cerrada ¡Ey! ¿Por qué me cierras, culo? ¡Culo! Si no querías que te visitara, me hubieras dicho, cabrón No ¡Ay, hija de la chingada! ¡Ay, cabrón! Me dio un pinche susto, güey Pinche sustote, ¿verdad, hijo? Pinche sustote Te odio, culo Ahorita que salga te va a partir tu madre ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Hasta que salgas, perro asqueroso Vas a ver ¿Estás culo, una? Sí, sí te andaba dando Acá unos tijeretazos Acá hay todo ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! ¡Ya, chingada madre! Te voy a dejar pasar culo No te voy a dejar pasar culo Está bien fea, doña Páguese algo, ¿no? Una cirugía o algo Está re culera, señora No me grimas que me exit ¡Ya, Alejandro! ¿Qué te pasa? Pinche enfermo ¡Studio aquí afuera! Como un infeliz Debajo de la lluvia Pero no quiere salir ¡ mros bardo! ¡ wow, 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 wow! Relax, relax, relax ¡chingada madre! Por aquí no voy Por aquí no voy Por aquí no voy Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como yo creía Ay, canija de tu madre Ay Estoy andando con las farolas No tosas, no tienes COVID, vieja Fuego, unga, unga, unga Fuego, unga, unga Miren, ese niño es mongolito Employee long De los empleados culos Y dice, güey, así nos tratan Así, güey, control, no, está más cerrada Que el corazón de mi ex ¿Estás viendo esto, güey? Esto ya no es divertido, es triste Ay, hija de tu pinche cola Ok, hay muchas cosas que investigar Ey, 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 ey Güey, güey, qué pedo, qué pedo Bájale huevo, güey, bájale huevo Ok, vamos a investigar bien todo este rollo Aquí puede que encontráramos, o sea, encontremos Cosas interesantes Ok, pero pasó gente, güey, ¿por qué no le... Ay, yo estoy aquí, auxilio, estoy aquí con ustedes Llévenme a su mundo, señores Ay, hija de la chingada Ay, 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 me tenía que agachar Puta man, pante Ah, mira, aquí un mexa Vino aquí, pollo Ah, no, Apolo Yo solo estoy esperando a que se me aparezca El pinche alien, güey Y que me viole Güey, ¿qué es eso? ¿Halo eres tú? A ver, Halo Me voy a cagar encima Estoy solo, güey Estoy solo en mi casa Mi hermano ha llegado Aquí podemos guardar Ay, ¿quién es? Ay, sí, fue mi hermana Me espantó, mi hermano Ay, ya llegó Ya no te tengo miedo, pinche alien Ahora sí, vente Para que ya no estoy solo Te echo a mi hermana No voy a hacer que me sabe pinche alien Y me quiera violar No, 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 no No está de manera Le digo, ya está mi hermana aquí Ya, con eso No le tengo miedo a nada Ay, 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 ¿por qué se mueve eso? ¿Por qué se mueve eso? ¿Estás poseído, carnal? ¿Estás poseído? Ay, me voy a agarrar No me voy a jalar la pata aquí Porque no, manches No tosas ¿Por qué toses? ¿Tienes COVID? ¿O qué chingados? ¿Por qué toses, morra? No tosas Que me pones nervioso Y vas a alertar al alien violador De señores que tosen No, la hielera no la puedo abrir ¡Canijo! Ay, me espantó No te vas a mover Porque esto no es zombies, ¿eh? Esto es de un alien No de zombies Es que ni te meo Ni se te ocurra moverte, pinche Muertito de ahí, ¿eh? Porque ya te Ya te vi Haciendo un salto así o algo Ah, pero que ese güey puede poner Aliens en las pancillas, ¿verdad? Sí, no me acuerdo Necesitas un soldador Aquí necesito de todo, bro Aquí necesito de todo Que sí, un soldador Ay, lo voy a pisar Ay, disculpen, ay, disculpen, ay Disculpen, ay, disculpen Ay, me espantaste ¿Por qué habla tan fuerte? Herramienta de... Fufufufu Estoy sudando de la espalda Y de las manos Porque tengo un miedo De que de repente diga ¡Fum! ¡Oh, aquí estoy! Ok, ya se abrió ¡Ah! ¡La cola! ¡Hasta madre! ¡Ay! Yo creo que este Nos va a llevar a donde queremos Y cuando lleguemos ahí El pinche alien se lo va a tragar No lo sé Pero no me da... Mira, si fuera negro Te diría que lo hubieran matado Desde antes Pero, pues, no es negro Entonces... Mejor pasamos de estos capullos No tenemos tiempo para esto Venga, Yana Necesitamos llegar a comunicaciones ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda No les digas nada Venga, ya he arreglado Aquí todos se odian, pues Cuando te dicen Cuando te dicen ¡Contamos con un buen ambiente laboral! ¡El ambiente laboral! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesito un poco de cariño! ¡Ay, chiquito, chiquito! ¡Ay, chiquito! Este vato va a servir... No le cre... No le creemos Pero este vato va a servir De ejemplo ¡Ja, ja, ja! Este vato va a ser el que va a servir De ejemplo Para decir ¡Ay, como que un monstruo Pinche vato Nos deja de inventar De pendejadas Y pum Se lo va a tragar No, 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 no No, no, no Tienes un zapato Es como el mío No, no, no Es que entaño más grande ¡Ja, ja, ja! Espérate, Axel Espérate Bueno, y vamos a guardar Y aquí Y aquí Vamos a dejar El directito Del día de hoy ¡Suscríbete al canal!